Se ha deliviado un mundo desde tu hombro derecho El que no tiene idea de su existencia de hasta ayer En donde cada imagen resulta un completo El entramado viaje que ha supuesto renacer Desde tu hombro derecho puedo mirar los sueños Que se hacen realidad aquí tan próximos a mí Puedo mirar dos aves que han acoplado el vuelo Escapan presurosas heras y fronteras de sí Sobre de tu hombro derecho observo La abertura en la que se avista el verano Puedo en el mar de mi frente Y aún ha sido de tu mano De vuelta a seguir mi anhelo Que se pescaba en tus labios El oro de tus ojos Los ojos de naranja suman el sur Puede que mañana me despierten La certeza en por tenerte Y que vaya por el mundo buscando el lugar que vi O puede que más miedo suceda si al despertarme Te quedas donde estás Si no te esfuerces Que se mira desde ti un tiempo mejor ¿Dónde puedo vivir? Y así desde mi puesto Y el tiempo que existimos De pronto me parece más dichoso Y para bien Desde tu hombro derecho Se ve un mundo soleado Y desde tu hombro izquierdo Se puede ver también Dararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Gracias.